Quiero hacerte una canción que te hable de mi amor Que te diga lo que siento porque muero yo Quiero escribirte mil versos que llevo en el corazón Son trocitos de mi vida hechos con mi amor La que goza tan bonita tengo escrita para ti Es todo lo que yo siento cuando estoy pensando en ti La canción más bonita de este mundo es para ti Está escrita con mi sangre y está dedicada a ti No te pongas enrojado porque hable así de ti Si te digo que te quiero que muero por ti Mira que cosa tan bonita tengo escrita para ti Son las cosas que yo siento cuando estoy pensando en ti La canción más bonita de este mundo es para ti Porque está hecha con fuego y está dedicada a ti La canción más bonita de este mundo es para ti Porque está hecha con fuego que sale dentro de mí La canción más bonita de este mundo es para ti Está escrita con mi sangre y te la dedico a ti La canción más bonita de este mundo es para ti La canción más bonita de este mundo es para ti La canción más bonita de este mundo es para ti